que se celebraron el domingo 1 de julio en el estado de Sinaloa, se recibieron 7 medios de impugnación en contra de la elección de diputados federales, los 7 fueron presentados por el partido Nueva Alianza y los mismos reclaman la anunidad de algunas casillas, alrededor de 40 casillas en total. Cuando se presenta un medio de impugnación como este, se sigue un procedimiento con los siguientes pasos. Se da aviso a la sala regional del tribunal del Poder Judicial de la Federación, se comunica por tres días en los estrados del consejo digital correspondiente para que la ciudadanía sepa que se ha impugnado el resultado de la votación en algunas casillas, que el día de hoy vencen las 72 horas, por lo que el día de hoy se estarán retirando los recursos de los estrados, y dentro de las siguientes 24 horas se estarán remitiendo a la sala regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, a Guadalajara, junto con los escritos de los terceros interesados, si se hubieran presentado. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos iniciará al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto en contra de esta elección de la presidencia.